Representante de Milet Figueroa revela que no hay fecha de retorno a Argentina. ¿Será el fin del amor de Milet con Marcelo Tinelli? Papelito de representante de Milet sigue diciendo que están juntos. Para mí esta relación está por lo menos en un estambar. El futuro de la relación entre Milet Figueroa y Marcelo Tinelli parece incierto, ya que el representante de Figueroa indicó que la actriz peruana no tiene planes de regresar a Argentina en el corto plazo. Esta información surge en medio de especulaciones sobre posibles tensiones en la pareja, especialmente después de que Tinelli celebrara su cumpleaños en España sin Figueroa, quien se encuentra en Perú promocionando su película Vampiras. La falta de claridad sobre una fecha de retorno de Figueroa a Argentina y la ausencia de interacciones públicas entre la pareja alimentan los rumores de una posible separación. ¿Tú también crees que Milet y Tinelli terminarán su relación?